...845 grados 4, la actual temperatura, estamos aquí en Tandil Despierta, abriendo el espacio del desayuno con Matilde Vide, concejal UCR Cambiemos y la impulsora del tema circuitos electorales. ¿Cómo estás Matilde? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Yo le decía cuando llegaba, en la que te has metido. En la que te has metido, porque bueno, todo lo nuevo... Es una población que son grandes, no hay población, no hay población en todo el circuito. No está densamente poblado, digamos. Exacto. Por ejemplo, este circuito que yo hablaba... Describámoslo, Villaguirre es de la ruta 226, tiene como límites, ruta 226 y acá, no sé qué calle... Cuba. Cuba y 226, ahí forma, digamos, hacia el norte un gran circuito electoral que es Villaguirre. Exacto. Y ahí sobre Cuba y la ruta, en este sector, es la mayor concentración... Correcto. ...de población. Si vos habilitás un circuito, una escuela en el Molino, haces ir a toda la gente del circuito a esa distancia. Correcto. Porque aparte, ¿por qué lo dejamos así de grande? Porque no tenía población, pero hablamos del crecimiento de Tandil. Nosotros tenemos que pensar que era una herramienta que uno tenía que pensar a futuro. Correcto. Entonces, la dejamos grande para que luego, cuando esa zona crezca y se desarrolle, uno podía dividir a la mitad del circuito. Cada circuito. Y entonces quedarían dos circuitos con zona reducida. Las zonas, no sé, hay una zona que abarca desde ruta 226 hasta el centro, hasta la calle Alem. Esas zonas, que realmente está densamente poblada y es una zona bastante grande. No se podían hacer los circuitos más chicos acá, por densidad poblacional. No, en principio habíamos pensado en hacer como generalmente todos pensamos el centro dividido en tres, más o menos con un equilibrio poblacional, que sería la zona esta turquesa, que es como la primer parte del centro. La describo, estamos ubicándonos de la calle Alem, si no me equivoco, Alem a la avenida, esto es, si no me equivoco, esto es Rivadavia, Rivadavia y Perón. De Alem a Rivadavia y Perón. Sí. Y de Del Valle hasta Avellaneda. Claro, como esa zona que vos describís, la idea era que fueran tres zonas iguales. O sea, esa zona, otra zona de Alem hasta la avenida. Correcto. Sí. Y otra zona que sería de la avenida hasta la ruta. Bien. Más o menos habíamos pensado esas tres zonas. Por una cuestión de centros de votación y de logística electoral, que era lo que la universidad nos había manifestado. Ustedes recuerden que en algún momento la universidad nos hizo una propuesta de dividir a Tandil en seis circuitos, en diez o en catorce. Sí, sí, sí. Yo hice una manifestación en ese momento de esa zona porque justamente, bueno, era una cuestión de concentración poblacional y de concentración de locales de votación. Acá hay mensajes, imagínate, desde que empezaste a charlar, ya habían llegado antes, no los vamos a poder leer todos, pero por ahí podemos ver algunos ejemplos. Sí, sí, sí. Porque acá me imagino que deben pasar dos cosas, aquellos que tienen el domicilio actualizado y aquellos que no lo tienen. Bien, voy a decir algo de los padrones que por ahí, para mí, creo que es un poco lo central a que tenemos que trabajar incluso hasta futuro. Nosotros cuando hicimos los circuitos le pedimos a la justicia electoral que actualice el padrón. Correcto. El padrón que está digitalizado y demás cuestiones es un padrón, es el padrón de las últimas elecciones, pero ese padrón nunca fue actualizado. Hay gente que a los 18 años ingresó al padrón con un domicilio y le quedó ese aunque tenga 60. Correcto. Entonces, lo importante de los circuitos es que hay dos motivos por el cual el padrón no estaría funcionando como de la manera más acorde. Una es esa, la actualización del padrón, que no fue tal, y la otra es que hubo una falla en el sistema de la justicia electoral en la elaboración del padrón. Y toda la provincia de Buenos Aires se encuentra con determinados temas. Nosotros detectamos tres temas. Por ejemplo, hubo algunas familias de barrio Don Bosco, que por error del sistema fue afectada a Fulton. A Fulton. ¿Perdón? A Fulton. De Don Bosco a Fulton. Y tienen que ir a votar a Fulton. Exacto. Nosotros lo que estamos trabajando ahora es hacer justamente eso. Una suerte de diagnóstico de los mayores problemas por ahí que esta cuestión del error del padrón, del error del sistema del software, que era lo que nos trasladaron ahí en la justicia, generó. Y lo encontramos con que parte de la gente de Tunitas debía votar en la Universidad Barrial, 1.400 personas, que gente de Villa Italia, como no había tantos centros de votación en este nuevo criterio, tenía que ir a votar a la Escuela Estrella de Belén en Mitre, también 1.400 personas, son cuatro mesas. Y por último, el tema del Don Bosco. Esas tres problemáticas son las que estamos trabajando con la justicia, para que sean modificadas, para lo cual modificar hoy el padrón que ya está definitivo, incluye una resolución de un juez, una resolución judicial. ¿Crees que se puede lograr? Porque es muy difícil. Y yo creo que al menos la cuestión de que Tunitas viaje a Villaguirre, eso creo que ya sale hoy o mañana. Eso se estaría modificando hoy o mañana, según lo que me dijeron la gente de la justicia. El resto de los problemas los estamos trabajando con Manuel Terrades, que es el subsecretario de Asuntos Electorales de la provincia, y esperemos que a medida que vayamos detectando estos errores, poder ir trabajándolos. Mirá, te leo algunos de los mensajes que han llegado muchos. Vivo en el barrio terminal y voto en la base aérea, Jardín 902, dice Matías. Bueno, agrega un vergonzoso. Yo a cada uno les pediría, por ahí si nos quieren mandar, si hicieron la actualización de domicilio. Es decir, si lo que figura, más allá de los problemas que ya Matilde dice que puede estar ocurriendo, pero que nos agreguen en el mensaje si hicieron la actualización del domicilio. Es decir, si donde estás viviendo hoy es la dirección que te figura en el documento. Perfecto. Si nos quieren agregar eso... Y por ahí, bueno, para el caso ese que nos escriben, decirles lo siguiente. Es importante que cada vecino piense que si en algún momento vivió en esa zona donde le toca votar. Ajá. Eso es muy importante. Si en algún momento vivió en esa zona, significa que lo que sucede es que el patrón está desactualizado. Si en ningún momento de su vida vivió en esa zona, significa que hay ese famoso error del sistema que yo digo. Y que a lo mejor, trasladando la demanda, lo podríamos llegar a ver o a resolver. Bien. Matilde Vida está con nosotros. Buenos días. Mi hermana vive en calle Serrano y tiene que votar en Estación de la Canal. ¿En calle Serrano? ¿Calle Serrano? Y en de la Canal. Cerca del Cerrito. Y se tiene que ir a votar a de la Canal. Insisto, póngannos por favor si tienen el domicilio actualizado de cada uno de los casos que nos cuentan. Y si en algún momento vivió en de la Canal. Correcto. Porque por ahí nos pasa que el 10 de mayo nosotros estuvimos anunciando que se publicó el padrón provisorio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actualizamos el domicilio en el DNI y sin embargo en el padrón no es actualizado. Correcto. Entonces ahí era la oportunidad para decir, bueno, el 10 de mayo se abrió el padrón provisorio y uno podía modificar la dirección que le figuraba en el padrón. Sí, sí. Eso lo estuvimos hablando acá. Eso lo estuvimos hablando, lo estuvimos viendo, pero bueno, uno es entendible. Hasta que por ahí no llega la fecha de las elecciones, por ahí uno no presta atención. Pero en realidad ese es el momento y de hecho así se incorporó mucha gente. Yo incorporé 17 personas al padrón así, cargándolos en el 10 de mayo, del 10 al 25, que no figuraban directamente y en ese momento los pudimos incorporar. Carga que, digamos, la podían hacer cualquier persona que hacía el reclamo. Cualquier persona que vos decías no figuraba en el DNI, subías la foto del DNI, hacías el reclamo y efectivamente corroboré que esas 17 personas fueron incorporadas. Acá nos dice Fabio, él vive en la zona de Villa del Parque, dice, votaba en Zafa y ahora en Villa Aguirre, dice, en la Unibarrial. Ah, bueno, puede ser, vota en la Unibarrial. En la Unibarrial, y antes votaba en Zafa. Ese es el problema que yo acabo de decir, que es la gente que tiene domicilio en Tunitas y está afectada la Universidad Barrial. Mirta está diciendo lo mismo que vos decías, efectivamente hay mucha gente de Tunitas que le toca votar en la Unibarrial. ¿Vos creés que eso se puede resolver? Sí, yo creo que entre hoy y mañana están anunciando la resolución judicial del juez para modificar eso, porque era una preocupación bastante importante. Son 1.400 personas de Tunitas que tienen que hacer ese viaje y que no era la idea bajo ningún punto. A ver qué más nos dicen por acá. Dice Matías, dice, no, viví siempre en el barrio terminal, dice, y votaba en Arcoiris. Y ahora lo mandan a la base. A la base aérea. Al jardín de la base aérea. Bueno, ese es un, por ahí es un reclamo un poco válido, porque si siempre votamos en el mismo domicilio es medio raro que nos manden a una zona que no tiene ninguna relación con el domicilio legal que hemos tenido siempre. Bueno, acá hay un mensaje que no tiene que ver con el lugar donde se vota, sino con otra cuestión, que me parece, creo yo, que la persona, no sé, no creo que tenga razón. Buenos días. ¿Cómo es posible que mi nene esté en los padrones, por ahí sería bueno que nos digas la edad de tu nene, siendo que tiene autismo y no tiene uso de razón? Claro. En realidad el derecho a elegir lo tenemos todos los ciudadanos mayores de 18. Por ahí, si por una cuestión de salud o por el motivo que sea, la persona no puede emitir el sufragio, sí se pueden hacer los trámites correspondientes para que la multa, digamos, no sea efectuada. Correcto. Pero sí va a figurar en el padrón como todo ciudadano mayor de 16, en realidad. Claro. Acá, bueno, desde ya le decimos que no vamos a poder charlar de todos los mensajes porque hay 38 sin leer. Hola, buenos días. Tengo la escuela 34 a 3 cuadras y me toca el campus. Y gente que vive en Avenida Falucho los mandan a votar a Fulton. Bueno, eso es parte de lo que vos decías. Claro. El primero por ahí decirles esto, que por ahí muchas veces tenemos escuelas cercas, pero pensemos que las escuelas tienen determinada capacidad, ¿no? No hay una escuela en la que todo el barrio vivas y les quede cerca que tenga la capacidad de absorber. Las escuelas y los directivos son los que dicen, hay tantas aulas disponibles para cuartos oscuros y esa es la gente que esa escuela puede absorber, ¿no? Correcto. Entonces, pensemos que también otra cosa que pasó es que el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, envió un listado de las escuelas que se encuentran en obras, ¿no? Para esta fecha, que también es otro factor a tener en cuenta. Entonces, por ahí, si el circuito tiene dos o tres centros de votación y uno ya se llena, automáticamente uno pasa al otro. Pensemos que los de los tres centros de votación están ordenados alfabéticamente, ¿sí? Seguramente el primer centro de votación tenga de la A a la M, el segundo centro de la M a la, no sé. ¿Dentro de cada circuito? Dentro de cada circuito se divide, claro, dentro de cada zona, ¿no? Se divide por orden alfabético. Correcto. Por eso puede pasar que yo que tengo el mismo domicilio que, no sé, que mi hermano, que mi papá, que la familia, unos vayan a un centro y los otros vayan a otro, ¿no? Correcto. Eso puede pasar. Si justo se da en el corte, digamos. Exacto. Buenos días, tengo dirección a la Avenida Estrada y me mandan a Villa Italia a votar. Nunca me tocó tan lejos, dice, con tantas escuelas cerca. Bien. En Estrada, ah, muy bien. Estrada, Villa Italia. Es de, es de, claro. Puede ser el problema de Villa Italia que yo les comentaba recién, ¿no? Que estamos... Mi domicilio del DNI es Sarmiento al 1100 y tengo que ir a votar a escuela, a la escuela de las, no, tintas. Acá le he errado con la escritura. Dice, mi hija tiene el mismo domicilio en la escuela 8 en Santa Marina al 900. Yo vivo en Villa del Parque y me toca ir a Villaguirre, de esto hablamos. Ah, sí. Para los que vivimos en Villaguirre, la escuela del Molino nos queda lejos y no hay colectivos. Ah, sí, claro, es lo que yo manifestaba recién. Correcto. La verdad que no era la intención que habiliten ese centro directamente. Yo vivo en el barrio 25 de Mayo, a mi marido le toca en la escuela 47 y a mí en la escuela del Molino. Dice, y tenemos registrado el mismo domicilio. Bueno, esto es, esto sí ocurre. Claro, sí, 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 esto sí ocurre. A ver, aunque tengas el mismo domicilio, podés votar en lugares diferentes porque tenés distinto apellido. Exacto, es lo que por ahí explicábamos hoy, que no es georreferenciado, digamos, no es que los dos que detecta el padrón por domicilio, sino que en esa zona funcionan pequeñas zonas como si fueran pequeños Tandil, ¿no? Claro. Buenos días, vivimos en la misma casa, misma dirección, dos votan en la escuela cercana y otro en la escuela de siempre. Bueno, acá pasa lo mismo. Claro, sí. Vivo en el barrio Magiori y tengo que votar en el Molino, dice. ¿Por qué si tengo tres escuelas cerca? Bueno. Claro, en el barrio Magiori y en el Molino no está dentro del mismo circuito, ¿sí? En ese caso diría que, digamos, que pongan por ahí, sí, en algún momento vivieron ahí, que significaría que está desactualizado el padrón. Hay una cuestión que nosotros ahora yo esta semana vamos a convocar, ¿no?, para esta semana, a la mesa de trabajo de los circuitos electorales, a Santiago Linares e Inés Rosso de la universidad, a las fuerzas políticas que componen el Consejo Deliberante, al ONG que presentó, a todos los que trabajamos durante este año y medio por los circuitos para hacer justamente esto, un diagnóstico de la situación, cuáles son los problemas principales. Así que por ahí invito a la comunidad en general, a que aquel que tenga estos problemas que por ahí nos están comentando a través de las redes o a través del WhatsApp de acá del canal, por ahí decirles que nos hagan llegar esta información para que nosotros podamos así tener un diagnóstico más certero porque nosotros no tenemos esa información, ¿no? Con lo cual hasta que la gente no nos acerca el reclamo o nos dice algo, nosotros no podemos hacer el diagnóstico. Si te parece, en el próximo bloque por ahí establecemos alguna vía de comunicación como para que ustedes puedan recibir estos reclamos como para, bueno, justamente, juntar todo lo más que se pueda para poder ver qué es lo que se puede resolver para ahora y qué se puede resolver para dentro de dos años. Exacto, exacto. Está Matilde Vide con nosotros, ella es concejal, bueno, fue una de las impulsoras de los circuitos electorales, así que con ella seguimos charlando en un ratito. Ahora, Sandro Sanitarios, venta de sanitarios, caños de cloacas, agua, gantones de mensajes, sepan disculpar, no vamos a poder leerlos a todos, pero ahora vamos a ir, digamos, cuando en el final del espacio, dónde se pueden y cómo hacer los reclamos. Cuando uno o no figura o vota demasiado lejos, ahora le vamos a contar cómo hacer los reclamos. Matilde, pero hay otro tema con el tema extranjeros. ¿Qué pasa con las mesas de extranjeros? Bien, hubo un cambio por ahí importante, todo lo que es el padrón de extranjeros siempre tiene otros tiempos electorales, de publicación, de definición, porque dependen de otra justicia, porque depende el país al que tengas es lo que podés votar o cómo estás radicado es el cuerpo que podés votar. Entonces, por ahí, para que sepan, para que estén al tanto de que en cada circuito van a tener un establecimiento exclusivamente de extranjeros. Y eso recién se va a estar publicando en algunos días, recién la semana que viene va a estar publicado para que, digamos, estuvimos haciendo la consulta de algunas personas que son extranjeras, radicadas acá, y no nos aparecía en la consulta del padrón.gov.ar, directamente no aparecía la información. Así que al hacer la consulta nos dijeron que eran otros tiempos electorales de ellos y que iban a estar así esa definición. Nosotros elaboramos una suerte de listado de los distintos centros de votación alternativos para los extranjeros, pero recién va a estar publicado la semana que viene para que puedan hacer la consulta de dónde vota. Es decir, que antes vos tenías en un solo establecimiento la concentración de todos los extranjeros de Tandil. En algún momento en la municipalidad fue, en otros momentos... Que por ahí está bueno que esté en cada circuito. ¿Por qué? Porque el hecho de ser extranjero radicado acá no te hace distinto al momento del voto. Con lo cual está bien que cada uno tenga un establecimiento en cada circuito. Correcto. Por ahí uno hubiese esperado una mesa, porque el padrón de extranjeros estamos hablando de 1.300 personas, 1.400. Correcto. Pero bueno, para que tengan la información ahí al tanto. Ya seguimos ahí con los mensajes. Mira, un saludo acá de Daniel López y de Ricardo Rodríguez, ahí del Centro de Formación Laboral. Dice un saludo grande a nuestra gran amiga, dice. Y una buena semana para todos. Sí, unos genios. Unos genios. La verdad que les mando un saludo enorme porque hemos trabajado tanto. El otro día estuvimos también reunidos por otros proyectos. Así que unos amigos, realmente. Bueno, ahí están Daniel y Ricardo, atentos. Un beso. Volvemos a este tema de los circuitos electorales, de dónde se vota, dónde no se vota. Buenos días. Mi hijo no figura en el padrón y los hermanos sí. Todos votan en la escuela 15 o en la escuela 22. ¿Qué tengo que hacer? Ahora todo lo que sea reclamos, vamos a mencionar qué hay que hacer y cómo. Gracias a la concejal por el esfuerzo, pero nunca voté tan lejos como ahora. Y conozco más ejemplos de esto. Bueno, algunas explicaciones se han dado. Sí, por ahí es importante dos cosas. Digo, que tengamos en cuenta dos cosas. La autoridad de aplicación de todas las elecciones es la justicia. Como decía hoy, que es otro poder distinto del nuestro. Con lo cual, el reclamo, la manera de hacer el reclamo correspondiente, hoy en día es a través de lo que llamamos el comando electoral, que es el correo acá. Hay que ir al correo. El correo tiene formularios para distintas cosas. Hay que hacer la carga en el formulario del reclamo. Y ese es el espacio oficial que tiene la justicia. De todas maneras, también le solicitamos a cada uno de los vecinos que a lo mejor tenga este reclamo de que vota en otro circuito o que no aparece en el padrón. Lo de no aparecer en el padrón, no sé si vamos a tener mucho éxito porque el tiempo era en mayo para hacer el reclamo para incorporarse. Pero, de todas maneras, con el tema de las distancias o de si aparezco en una localidad rural y soy dentro del mismo circuito 933 de Tandil, o ese tipo de reclamo que por ahí escuchábamos hoy, por favor pedirles que además de hacer el descargo en el correo, se dirijan al Consejo Deliberante de Tandil a cualquiera de las fuerzas, porque estamos todos trabajando en esto. Y dejen un poco el reclamo y lo sucedido, la captura de la consulta, que por ahí es lo que más nos sirve para tener en cuenta esto. Nos dejen esa información para así nosotros, cuando esta semana nos juntemos todos los integrantes de la mesa de trabajo que trabajaron en los circuitos, podamos hacer un diagnóstico certero y si hay que hacer algún reclamo puntual, nosotros lo vamos a llevar a cabo en conjunto para que esto sea modificado. Hola, buenos días. Yo hace años tengo el cambio de domicilio hecho, actual, en el DNI, en el padrón figura la dirección vieja. ¿Cómo hago? Bueno, claro. Parte de esto, ¿no? Exacto. Ese es un gran tema porque en realidad lo que yo decía, que el padrón no está actualizado con los domicilios que tenemos en el DNI, con lo cual, ¿qué es importante? Que sepamos que antes de cada elección, dos o tres meses o cuatro antes de cada elección, hay un espacio que es bastante automático. Nosotros colgamos la foto del DNI y el padrón se actualiza. Eso es antes de cada elección. Durante la elección, lamentablemente, es muy difícil cambiar el padrón. Solamente creo que vamos a lograr ciertos cambios en el padrón en cosas como estas, ¿no? Donde hay mucha gente que vota muy lejos y sin ningún tipo de sentido, digamos. Una persona de Tandil que vota en Fulton, una persona de... En esos casos puntuales creo que podríamos llegar a lograr ciertos cambios. Correcto. Otros, lo más factible es que no. Como este dato, que hubiese sido muy importante que sea actualizado antes. Buenos días, ¿cómo se resuelve la situación de una persona que no tiene vehículo y debe ir a votar al molino o a la base, dice, a donde no llegan los colectivos? A la base es verdad, al molino creo que pasa cinco o seis cuadras el verde. Claro. El tema es que el circuito de la base, ¿no? Es un circuito que está hecho por la justicia, ¿no? Y que concentra poca población. Correcto. Con lo cual, la población que concentra está muy cerca del local de votación que está definido. Eso sí lo estuvimos viendo. El tema es que si nosotros estamos en otro circuito y nos tocó por un error del sistema en la base, está bueno saberlo para poder hacer rápido el reclamo y que no se tenga que trasladar justamente a esa persona, ¿no? Directamente. Correcto. Y ahí, ahora cuando cerremos, vamos a reiterar los dos lugares para hacer los reclamos. Hola, buenos días. Consulto vivo a 100 metros de la escuela de Mitre y Chacabuco. Hace 10 años con dirección en mi documento acá. Acá, mi mujer también. Ella vota en una escuela de Mitre y yo tengo que ir a votar atrás de la ruta. ¿Cómo es posible? Bueno, acá está fuera del circuito. Claro. Si tiene que ir a votar detrás de la ruta, está fuera del circuito. Seguramente en la zona... Sí, sí, porque está en la zona B. Es otra zona B. Es otra zona. No era que podíamos votar en la escuela cerca de uno. No, siempre tuvimos este domicilio y no tengo por qué actualizarlo porque vivo acá. Bueno, acá debe ser uno de los errores. Exacto. Ese es uno de los errores. Digamos, por eso decía que lo importante es votar dentro del circuito. Cuando votamos en otro circuito, seguramente hay un error o en el domicilio del padrón, ¿sí? O en algún error del sistema. De todas maneras, yo digo que por ahí pensemos en que es una herramienta que, más allá de que hay varios casos en los cuales, al haber error de las direcciones, no, no han funcionado o seguimos votando lejos, pensemos que nosotros todo Tandil se tenía que desplazar muchísima cantidad de cuadras, ¿no? Correcto. Teníamos un promedio por persona de 60 cuadras para votar. Y gracias a Dios o gracias a esta herramienta que hemos podido generar entre todos, hay una gran parte de Tandil, un 80% de Tandil, que hoy tiene que votar relativamente más cerca, ¿no? De lo que nosotros votábamos en otras elecciones. Correcto. Sí, creo que por ahí la mayoría de los mensajes que llegan son de los que votan lejos. Sí, sí. No, digamos, no recibimos... Es el que se preocupa de decir, bueno, mirá, finalmente... Yo voto más cerca o voto, bueno, en lo personal voto en el mismo lugar que antes. Claro. Como cuestiones del destino de los circuitos, estoy lejos, pero en el mismo lugar y dentro del circuito electoral, que bueno, después me imagino irá perfeccionándose. Buenos días, mi señora, desapareció del padrón. No sé qué pudo haber pasado porque consulto al padrón y no tengo respuesta. ¿Qué debo hacer? Claro, eso es el tema de la actualización del padrón o cuando no aparecemos directamente en el padrón, que el momento del reclamo justamente fue en el mes de mayo. Uno en el mes de mayo podía cerciorarse que estuviera en el padrón electoral y de no ser así, poder incorporarse. Por ahí, lamentablemente, en estas elecciones lo más factible es que no se pueda incorporar al padrón, pero sí, pero sí, acercarse al correo, hacer, digamos, hacer el descargo o llenar el formulario para que quede el reclamo asentado y en las próximas elecciones. Es muy importante para que sepan que nosotros vamos a hacer un diagnóstico, que hay cosas que nosotros vamos a intentar modificar para estas elecciones y las cosas que no nos podemos intentar modificar, la idea es que esta herramienta vaya siendo cada vez más efectiva, cada vez más útil y que cada vez empecemos todos los vecinos de Tandil a votar un poquito más cerca. El que lo hizo por dirección dice, no conoce Tandil, a media cuadra de una escuela nos toca votar a más de 20 cuadras. Bueno, acá hay varias cosas, parte de razón puede tener, pero después, bueno, el tema, a ver, si votás dentro del circuito electoral... Está bien. Está bien, no es un error. Que quizá puedas votar... Que puede quedar lejos. Claro. Vamos, puede quedar lejos si uno vota dentro del mismo circuito, pero eso es una cuestión de que, como sistema, vamos a ir mejorando, yo creo, elección a elección, que aquel que vota dentro del circuito, digamos, depende de cómo definamos los locales de votación. Bien, acá te leo este mensaje que está bien, tiene su gran parte de razón. Buenos días, dice, vamos a decir las cosas como son, dice ya contundentemente. El sistema no se equivoca, hace lo que las personas dicen que haga o lo que las personas cargan, o sea, error humano. Bueno, lamentablemente, como siempre, se hacen gastos innecesarios y superfluos con un solo objetivo del beneficio de algún particular y sin nadie que se responsabilice por los errores. Total, el pueblo paga. Vos me contabas que en provincia o en nación cambiaron el sistema... En la Secretaría Electoral de la provincia, que depende de la justicia, cambiaron el sistema de definición de padrones y de locales de votación. Al cambiar el sistema digital hubo un error de software, esto es lo que a mí me transmiten, donde se generaron los inconvenientes, digamos, que arrojaba el mismo sistema. De todas maneras, para lo que es nosotros, para Tandil, la verdad es que debo rescatar o destacar que nosotros no tuvimos gastos para hacer este proyecto. Esto fue un proyecto que se gestionó a través del recurso humano que pusieron todas las fuerzas políticas, trabajando, mirando, haciendo la universidad con sus profesionales que fueron trabajando, la ONG que también estuvo trabajando, con lo cual casi no hubo un gasto económico para poder generar la herramienta. Y lo debo destacar porque digo, es un gran trabajo pensar que vamos a cambiar un sistema que tiene 107 años y que funcione en la primera implementación a la perfección, no creo que sea posible. Seguramente vamos a ir mejorando elección a elección y vamos a ir afinando justamente eso. Lo importante, creo, es que no se pierda de vista la posibilidad de hoy tener los circuitos electorales y hacer una suerte de diagnóstico en cada momento para que eso sirva y sea una herramienta efectiva en el 100%. La que está hablando es Matilde Vide, concejal. Vamos a recordar los dos lugares para hacer reclamos de todo tipo, pero sobre todo aquellos que no figuran en el padrón, aquellos que votan excesivamente lejos si es que han actualizado el documento. Vamos a recordar los dos lugares, Matilde. Bien, el primer lugar que es el lugar oficial donde uno tiene que dirigirse a hacer el reclamo, que es donde nos pide la justicia electoral que así lo hagamos, es en el comando electoral que funciona en el correo, donde ahí tienen que acercarse y llenar un formulario con el reclamo que tengan que hacer. Y por otra parte, de manera voluntaria, acercarse al Consejo Deliberante, a cualquiera de las fuerzas políticas y dejarle el hecho ocurrido, la situación, para que luego podamos nosotros hacer ese diagnóstico y ver si se puede modificar o no. Perfecto, ahí en esos dos lugares. Matilde, gracias por molestarte, le reitero las disculpas, la cantidad de mensajes que no hemos podido leer, más o menos todos están en el mismo tenor. Bueno, perfecto, vamos a intentar trabajarlos, les agradezco la invitación, como siempre al canal, y decirle a la gente que estamos trabajando para que esto funcione de una mejor manera para cada elección. Bueno, esperemos que las grandes modificaciones que estamos intentando o solicitando que se hagan, efectivamente se realicen para esto. Gracias, Matilde. Gracias a ustedes. La vamos a seguir invitando por las novedades que vayan surgiendo aquí en los próximos días sobre este tema.